señores, feliz viernes, de este lado Rubén, con algunas temperaturas, Boston, 2 grados Celsius, eso equivale a unos 35 grados Fahrenheit, República Dominicana, 76 grados Fahrenheit, equivalente a 26 grados Celsius, Puerto Rico, y la del Encanto, 26 grados Celsius, equivale a unos 76 grados Fahrenheit, New York City, 42 grados Fahrenheit, Miami, 73 grados Fahrenheit, Venezuela, 74 grados Fahrenheit, equivalente a unos 24 grados Celsius, Canadá, 4 grados Celsius, equivalente a 41 grados Fahrenheit, Colombia, 57, eso vendría valiendo como unos 26 grados Celsius, Perú, 81 grados Fahrenheit, equivalente a 30, esto fue el estado del tiempo para el viernes, pasen un bonito viernes, disfruten, comanse un lonchecito hoy de afuera, un cajito de pizza, una comida china, algo fuera de la casa. Bendiciones, como siempre, les deseo lo mejor de lo mejor, de este lado su amiguito Rubén, el calvo. Bye bye, ahí nos vemos.